20 de abril del noventa, hola chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba, tanto tiempo es normal. Pues es que estaba aquí solo, me había puesto a recordar, me entró la melancolía y te tenía que hablar. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del turbo, las risas que nos hacíamos antes todos juntos? Hoy no queda casi nadie de los de antes, y los que hay han cambiado, han cambiado. Pero bueno, ¿tú qué tal? Sí, lo mismo hasta tienes críos, ¿qué tal te va con el tío ese? Espero sea divertido. Yo la verdad, como siempre, sigo currando en lo mismo. La música no me cansa, pero me encuentro vacío. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del turbo, las risas que nos hacíamos antes todos juntos? Hoy no queda casi nadie de los de antes, y los que hay han cambiado, han cambiado. Hoy no queda casi nadie de los de antes, y los que hayan cambiado. Espero que mis palabras desordenen tu conciencia, pues nada chica, lo dicho, hasta pronto si nos vemos. Yo sigo con mis canciones, y tú sigues con tus sueños. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del turbo, las risas que nos hacíamos antes todos juntos? Hoy no queda casi nadie de los de antes, y los que hayan cambiado, han cambiado. O sea, cuál no queda casi nadie de los de antes, y los que hayan cambiado. Gracias por ver el video